Oh, 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 oh Sólo pienso en él, desde que lo vi de otra chica él Y me gusta a mí, yo qué puedo hacer, si él ya tiene a quién querer Oh, 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 sé que no está bien, que no puede ser Pienso que su amor nunca alcanzaría ¿Yo qué puedo hacer si él ya tiene a quien querer? Y juntos pasar yo los veo y pasan cerca de mí Yo sé que es tonto mi llanjo, que es tonto que llore por él Sí, 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 mi tonto amor No puedo olvidar y solo olvidaré Si puedo encontrar un muchacho igual que solo me quiera a mí Y juntos pasar yo los veo y pasan cerca de mí Yo sé que es tonto mi llanjo, que es tonto que llore por él Sí, 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 mi tonto amor No puedo olvidar y solo olvidaré Si puedo encontrar un muchacho igual que solo me quiera a mí Oh, 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 oh Always on my mind, but he doesn't know how much I really love him so. Whoa, 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 though it isn't right. When I dream like this, I long to hold him tight. And to taste his kiss, then I wake to find he's someone else's boy, not mine. Whenever I see them together, it breaks my poor heart in two. I know that I should forgive him, cause he's her God, but what can I do? Whoa, 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 how I hope and pray to the Lord above to send me down a boy. One that I can love, who'll be mine alone and not someone else's boy. Whenever I see them together, it breaks my poor heart in two. I know that I should forgive him, cause he's her God, but what can I do? Whoa, 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 how I hope and pray to the Lord above to send me down a boy. One that I can love, who'll be mine alone and not someone else's boy. Whoa, 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 whoa.